La amara con creyeres de la azúcar Un sueño de amores afuera No hay frutas de la azúcar No hay frutas de la morir No hay frutas de la morir No me acuerdo de los amigos cerramos en esa tierra Puerta buena mujer y como la puerta Esta va a ser tan linda, yo no lo puedo olvidar De vez si ya no me quiera y que no me voy a quedar Esta va a ser tan linda, yo no lo puedo olvidar De vez si ya no me quiera y que no me voy a quedar No me acuerdo de los amigos cerramos en esa tierra Yo no lo puedo olvidar Que yo no lo puedo olvidar Que yo no me quiera y que no me voy a quedar De vez si ya no me voy a quedar No me acuerdo de los amigos cerramos en esa tierra No me acuerdo de los amigos cerramos en esa tierra No me acuerdo de los amigos cerramos en esa tierra ¡Gracias! 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 y la saca de una rama. Paloma de un buen caballo, no puedo aguantar. Aunque me siento muy mal, me pierdo en una escalera. Aqualubre, mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro. Loco como el aviso de la rama. Tengo un cerebro pucará. Tengo un cerebro, un corazón. Mi pelón suena una dama, y así eres del deporte En el cielo mi alma reclama, está y se lo hizo Todo lo suena mi caballo, y la sacra de una dama Gracias por ver el video